¿Qué es la obra municipal? Faltaría lo que es la obra municipal, en este sentido el municipio está generando ideas para poder completar la obra, la parte que le falta al municipio, que es la apertura de la calle para acceso al predio, el playón para la disposición de los tanques, la planta está en sí terminada y pronta a comenzar a funcionar sin ningún problema. Son obras que van a demandar aproximadamente alrededor de un millón y medio de pesos, pero que ya se está conversando con la cooperativa y con algunos otros estamentos provinciales y nacionales como para poder conseguir los fondos para finalizarlo. Me olvidé de decir que también va adosado a todo eso un pequeño laboratorio de trabajo con las muestras porque sería muy complicado si algunos de los vuelcos que se producen se realizan en malas condiciones. Es decir, si uno vuelca y mata la flora bacteriana, ahí se complicaría mucho. Por último, llegó una información de que habría una posibilidad de ampliar la planta para poder dar servicio a la población de la localidad de Opendor. Bueno, esto es un proyecto interesante porque incorporar un módulo más a esa planta implicaría ver la posibilidad de proveer de cloacas de servicio cloacal a la población de Opendor. Este es un proyecto que está en carpeta, que la gente de la provincia de Buenos Aires lo conoce y que dentro de las posibilidades que se tengan para la inversión de ese nuevo módulo se realizará sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!